Dime que tu ex era un tacaño sin decirme que tu ex era un tacaño ¡Esta está muy buena! Resulta que el muchacho con el que andaba me invitó a salir al cine Y pues yo le dije que sí, jalo, claro que sí Cuando estábamos en los boletos, me dijo que pagara Y yo, y pues ya pagué Pero cuando me dijo que pagara, yo me saqué de onda Me super cagué Pues andaba yo en mis moneditas buscando, ¿no? Y pues, gracias a Dios, mujer prevenida Y pagué Conforme con eso, me dijo, vamos por un cómplice ¡Ay, no! Ay, discúlpenme, pero me acabo de entrar ¿Cómo es que se usa esto del tic-tac? Y ya sé ponerle los 60 segundos, ¿ok? No se enojen, relájense Perdón por tardarme en subir la siguiente parte Pero es que yo no pensé que a tanta gente le fuera a intrigar el chisme Y quién soy yo, la verdad, para no contarles la historia de Don Cangrejo Resulta que el morro dijo, vamos por un combo Y yo dije, bueno, pues está bien Fuimos y yo empecé a caminar atrás de él Ahí va la Valeria caminando Y al morro ni le preocupaba que era lo que yo quería Porque algunos morros en algunas citas te dicen como ¡Ay, ¿y tú qué quieres? Y tú ¡Ay, yo quiero ese! Y el morro de que no ¡Quiero el combo cuates! Y el Don Combos le dice Son 289 no sé qué pesos o algo así Y me dice, espérame, ve los pagando mientras voy al baño Y yo, ¿qué? Mientras el morro se andaba haciendo crazy en el baño ¡Yo buscando las conreditas! Gracias a Dios pude pagar Llegamos al cine con las palomitas Y yo estaba así mirando la película toda sacada de onda Terminó la película y le entró una llamada Era su amigo, bro Le dijo, oye, si vas a venir Estamos aquí en la barrilera Que no sé quién, te estamos esperando Y dijo, sí, ya voy, ya voy Y dijo, sí, sí, ya voy Que no sé qué, llevo a mi novia, no hay pedo Y yo, ¿novios? Este grupo dijo, novios ¿Después de esto dijo, novios? Yo en mi mente decía Pues ya termina el día ¿Qué más puede pasar? Date, date En el camino me dijo Oye, si tienes dinero Es que se me olvidó sacar dinero del banco Y yo, fue como de Ya, no, ya, güey, ya Niño, te habla tu mamá Le dije, no, pero si quieres Pues vamos al banco, te acompaño Dijo, no, yo creo que les voy a marcar Que no vamos a ir Para vergüenza, mía Y de esas veces que dices Me la bañé Volví a salir Con él Chicas, no era guapo O sea, yo no digo que yo vendo ellas ¿Verdad? Pero el morro me hacía reír Así que, pues, ya saben lo que dicen, ¿no? Hazla reír hasta que se le olvide que eres feo Y pues le funcionaba Porque hasta se me olvidó que era tacayo y feo Resulta que se lo iba a presentar A mis amigas de la universidad Porque, pues, era el morro con el que estaba saliendo, ¿no? Yo acá Real no sé qué pensaba Y mis amigas ¡Ay, qué emoción! ¡Jalo! Saliendo de la escuela Creíamos que íbamos a ir a comer Para que lo conocieran Y todo pintaba De rechupete Estábamos todos sentados En unos mariscos acá O sea, ya eran taquitos de camarón baratos No eran caros Estábamos ya todos comiendo Mis dos amigas El morro y yo Y el morro pidiendo Pues se nos hizo normal Todos piden Pero a veces la vida te pone pruebas Y esta era una muy fuerte para mí Porque me la volvió a aplicar ¡Oh! El morro pide y pide cervecitas Taquitos Y todas mis amigas y yo Súper normales Cuando llegó la hora de pagar Yo no esperaba que pagaran mis tacos Ni mucho menos lo de mis amigas Cabe aclarar ¡Pero amigas! ¡Se la bañó! Me da mucha vergüenza Porque Cuando llegó la mesera Dijo ¡Ah! Es tanto que no sé qué Nos dejó la cuenta ahí en la mesita Y mis amigas buscando sus morrayitas Porque somos universitarias Tampoco tenemos mucho dinero ¿Ok? Sencillas Pero de las independientes Así que pusieron su dinero en la mesa De sus respectivos tacos que se echaron Y yo también Empecé a buscar Y pues ya saqué Y puse lo que yo me comí El morro se nos quedó mirando Y nosotros no les quedamos mirando así O sea Era una mirada de que todos así Soy la barla de mis amigas Real Hasta la fecha se acuerdan Y me echan mucha carría Y me da mucha vergüenza He salido con cada rufián Pero esa es otra historia Así que Luego se los cuento Resulta que Las mujeres Obviamente sentimos que nos comunicamos Con la mirada Es un don Yo Muy acá Me le quedé mirando a mi amiga Así como Y en mi mente estaba Sálvame Y mi amiga Voy a pagar los tacos de fulanito Mi otra amiga Muy inteligente Se dio cuenta Y dijo Ay no te preocupes Yo también te coopero Y yo Ah pues yo también Y nosotros así como de que A ver que hacía el morro ¿No? El morro en esto Estaba así como que Aplastado Pisteando Tranqui Mientras tus compas Están completando Para pagar sus tacos En conclusión de la historia Ya para no hacérselas Muy largas Porque por ahí Miren los comentarios Ay Se va a pintar Como dos historias Que tengo Alga Mauser Jamás Volví a salir con él Todas las experiencias Amorosas que tengo Con rufianes Las trato de ver De la manera Más positiva Que puedo Así que aprendí A ir preparada Con dinerito extra Y no dejar Nunca jamás De los jamases Que me traten Como si la fea Fuera yo Porque o sea Óyeme no Si yo no me pego Mi paquete ¿Quién me lo va a dar? ¿Este morro Que no me quiere Comprar ni un cono? ¿De la maquinita De la Walmart? Pues no ¿Verdad? ¿Seguí saliendo Con rufianes? Sí Pero Todos los tomo Como una gran experiencia Antes me dolía Y lloraba Y sufría Pues ahora Lo que tenga que suceder Pues que suceda Y ya Y pues las dejo Porque ahorita Tengo una cita Con otro rufian